Dicen que no es vida esta que yo vivo Que esto que yo siento no parece amor Que tengo el defecto de ser muy altivo Porque indiferente cruzo ante el dolor Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo quiero cuando quiero Pero, pero a mi manera doy el corazón No me importa cómo quiero Yo no engaño a nadie porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo quiero cuando quiero Pero, pero a mi manera doy el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!